Si alguien está escuchando este mensaje por favor, comuníquese conmigo, mándame alguna señal en esta amplia ciudad Tengo ya bastante miedo, ya las botellas de alcohol no me bastan Por más que investigo, por más que inspecciono mi sangre y la de esos monstruos que están rondando en la calle No entiendo por qué esos sonidos de afuera no me dejan descansar No entiendo el por qué las alarmas suenan y suenan y esas criaturas vienen por mí No solamente tengo mi compañía, yo solamente tengo a mi cachorrito que me acompaña durante todas estas noches de insomnio Estamos a punto de ser devorados y esas malditas alarmas que me anuncian que vienen esas criaturas Por favor, si alguien, si alguien está escuchando este mensaje Si alguien me ve por las calles, acérquese a mí y no le pienso hacer algún daño No puedo ser el único hombre que aún sigue con vida ¡Hola! Bienvenidos de nuevo a su canal para que leer, soy Malik240586 Una semana más, un video más y en esta ocasión como aprecian el título de aquí abajo En suspenso y terror con los libros Ya hace mucho tiempo que los había dejado abandonados con esta temática Les traigo Soy Leyenda del señor Richard Mattenson de la editorial Minotauro Este que tenemos aquí Vamos a iniciar por la parte física como ya es costumbre que es pasta blanda sin solapas 180 páginas, una letra bastante pequeña, 21 capítulos que inician con número Esta novela te trae consigo mismo una mezcla perfecta entre terror y ciencia ficción En donde criaturas nocturnas devoran seres humanos y animales Con tal de saciar su sed de dolor, de gritos y agonías Sin embargo, este señor, personaje protagónico, superviviente en esta amplia ciudad En este amplio mundo llamado Robert Neville Trata de explicarte por medio de un soliloquio, por medio de un monólogo Todas sus frustraciones, todas sus investigaciones, todos sus dolores, todas sus tristezas Pero sobre todo, te trata de describir lo que es realmente la soledad en un ser humano Y te trae momentos tan desgarradores desde la abstinencia con el alcohol Desde lo cruel que es la soledad Desde la necesidad de tener a un compañero Que tú dices, que fuertes escenas Te tengo que advertir que si tú has visto, tienes la imagen de la película de Soy Leyenda Que hizo el señor Will Smith No tiene nada que ver con el libro Realmente la película la hicieron muy hollywoodesca Y tengo que admitir que me gustó muchísimo más la película que el libro Ya que ahí te entrañas más con los personajes protagónicos Te encanta su mascota Sam Aquí aparece Sam, que aparece un perrito, pero no lo acompaña como en la película Te muestra aquí la explicación íntegramente de qué son estas criaturas Si son zombies, son vampiros, son mutantes Qué es un virus que está en la población Realmente te da una perfecta realidad alterna del dolor, la tristeza De una realidad acerca de una invasión de criaturas oscuras, diabólicas Pero sobre todo, cada noche, cada capítulo te deja con un nudo en la garganta Te deja con una reflexión de Aunque yo esté aquí con un montón de personas Realmente estoy solo, realmente estoy acompañado Qué es realmente sentirte con alguien Qué es realmente sentirte solo Qué es realmente la melancolía Qué es realmente el dolor Qué es realmente la ciencia Porque también aquí te muestran el lado oscuro del conocimiento científico El lado oscuro de los elementos químicos Y por qué no de las infecciones bacteriológicas Es una novela perturbadora Que en ocasiones se te puede hacer un poco pesado Si no estás acostumbrado a este tipo de literatura Ciencia ficción y terror Ya que hay momentos en los monólogos de Robert Que se ponen unas borracheras tremendas Que tú dices, o sea, que pase algo Y luego llegan estas criaturas a devorarlo Y dices, ay qué padre, llena de adrenalina, llena de acción Luego otra vez viene su soliloquio De ahí me siento triste y desolado Y tú dices, ay Luego vienen unos flashbacks De que te explican qué son estas criaturas Y dices, bueno, está bien Y luego otra vez acción O sea, te sale intercalar esos tres puntos De una manera tan sublime y tan idónea Que dices, bien, está perfecto No te deja ningún cabo suelto Pero para los que no están acostumbrados A este tipo de narración Se te podría hacer pesado El final del libro se me hizo realmente sorprendente En donde te hace esa crítica Qué es lo que realmente debe ser la normalidad en una sociedad Quién es el verdadero villano de esta historia Si Robert o lo realmente es estas criaturas que vagan en las calles Es un final sorprendente Que yo dije, wow, qué máxima creatividad De este señor al escribir ese final Le puse un 8 de calificación Tres estrellas en Goodreads Qué es el asesinato Te lo muestra aquí Qué es realmente el dolor Te lo muestra aquí Qué es realmente la soledad Aquí está El personaje protagónico Está muy bien descrito Te lleva a la emoción De la angustia La agonía La tristeza Está perfectamente Inicio, desarrollo y final del libro Perfectamente llevado Y pues Es un libro Que todo mundo debe tener Si eres amante del género del terror Y la ciencia ficción Se despide de ustedes Juan Carlos El administrador de Para Que Leer Recordándoles que mis redes sociales Están aquí abajo Hasta la próxima Y adiós